Para este punto es muy probable que ya hayas hecho tu primera base y estés pensando en cambiar esa base a un lugar mejor. Es por eso que estoy seguro que este video te va a servir pues te voy a mostrar las 6 mejores ubicaciones en las zonas iniciales para hacer tu base y que así puedas avanzar sin problemas hasta llegar al máximo nivel. Ahora bien, para elegir estas zonas tuve en cuenta 4 puntos importantes. El primero fue que tuviese la mayor cantidad de materiales cerca, es decir, piedra, madera, metal y que tan lejos están. El segundo punto sería que tan cerca tienen los recursos especiales, es decir, cuevas, cofres y huevos. El tercer punto fue que tuviese los palos principales para poder hacer crecer la base, porque sin eso no sería el mejor lugar obviamente. Y cuarto y último punto que el camino para ir a esas mejores zonas fuese seguro para que cualquiera pueda ir incluso caminando. Ahora sí, con todo esto en mente empezamos con la primera zona. Partiendo de la meseta del comienzo van a ir por todo este camino hacia el norte hasta llegar al teletransportador de restos del fuerte. Por si acaso las coordenadas son 181, menos 392. Por si acaso las coordenadas siempre las van a tener en la parte inferior izquierda de su mapa, justo aquí. Así que obviamente todas las ubicaciones van a tener las coordenadas en pantalla. Como bien lo decía su nombre, efectivamente estamos en un fuerte. Por la parte estética creo que es una de las bases más interesantes que hay en el juego. Además que obviamente van a tener su propio teletransportador, aunque esto tampoco es que ayude mucho porque al final su caja pal también sirve como un teletransportador. Pero de todas formas se los tengo que decir. Por la parte de minerales vamos a tener varias cositas, por ejemplo las venas de pal de un por todo el río. Además lo normal, la madera y las rocas. Por la parte de los pal vamos a tener los más importantes al comienzo que serán el tansi, que es el miquito. También vamos a tener las ardillas y los elefantitos para rociar los huertos. Van a poder capturar también las ovejas. De hecho por la parte de la derecha también está el mar donde estarán las mantarrayas y los pingüinos. Ahora bien, por la parte de los materiales especiales siempre vamos a tener en la parte de arriba de la estructura un huevo en la torre derecha. Y aparte de eso también vamos a tener un cofre en la parte izquierda. Recuerden bien que este tipo de cosas van a ir reapareciendo con el tiempo, así que a la larga serán algo a farmear. Ahora, si ustedes se van por el camino que está enfrente del puente, van a llegar al final de todo a una entrada de cueva. Con lo cual tenemos cofre, huevos y cueva. Eso sonó un poco raro pero ustedes me entienden. Por cierto, si ustedes llegan a las cuevas y están cerradas como lo están viendo en este momento, no se preocupen pues se irán abriendo conforme va pasando el tiempo, así que tranquilos. Ahora bien, hay algo bastante interesante con esta ubicación y es que ustedes pueden utilizar la estructura que ya está para conformar su base. Porque como se están dando cuenta en este momento, pueden construir dentro de los muros. Por ejemplo, simplemente pueden hacer puertas para fortificar la base y ya el resto adentro. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta ubicación es bastante interesante. Sin embargo, hay dos contras o por lo menos como yo lo vi. Lo primero es que no hay muchas menas de metal, con lo cual los pals no van a poder farmear 24-7 este mineral. Eso sí, cerca de esta ubicación hay una meseta llena de metal, pero no es la idea. La idea es que la base tenga los recursos lo más cerca posible. Y lamentablemente, esta base no tiene metal dentro de ella. Y otra cosa que podría considerarse mala, entre comillas, es que tendrán que reforzar como tal su base contra las invasiones. Y es que sí, hay unas localizaciones en donde no van a llegar las invasiones, pero acá sí, así que lo tomo como algo malo, entre comillas. La siguiente ubicación estará justo a la izquierda de la anterior que les acabo de mostrar, en las coordenadas 163-407. Como se dan cuenta, esta base ya está en lo alto de una montaña, y aparte de eso, acá sí van a encontrar muchísimo, pero muchísimo metal. Además de eso, van a contar con muchísima madera, y lo mejor de todo es que para llegar a esta ubicación, o vienen volando, o solo van a poder pasar por este puente. Otra cosa interesante que pueden ver en este lugar, es que hay varias zonas, aunque pequeñas, siguen siendo muy planas. Y bueno, ya sería cuestión de que ustedes vayan viendo cómo pueden configurar su base para adaptarse a este terreno. Si se van un poco hacia la izquierda, van a encontrar un pequeño lago con unas menas de paldium. Y además que por la parte de materiales especiales, tenemos una zona con huevos, que es esta que está cerca al agua, y también tendremos otra cerca a la parte lateral de la roca. Y además, como estamos tan cerca de la anterior ubicación, pues también vamos a tener la misma entrada de la cueva. Además, si se van un poco más hacia la derecha, van a encontrar un campamento de humanos, y aquí siempre hay palds encerrados en las jaulas, que cuando los liberan, serán de ustedes. Ahora bien, hay algo muy interesante con esta ubicación, y me refiero al puente como tal, y es que ustedes pueden construir sobre el puente, y esa es la única entrada y salida. Con lo cual, protegerse de las invasiones va a ser muchísimo más fácil, pues solo tienen que custodiar ese puente y nada más. Eso sí, si hay algo malo que decir sobre esta ubicación, es que no vamos a tener rocas para farmear, o por lo menos no muy cerca. Si bien esto se soluciona fácilmente construyendo una cantera y que un pal trabaje en ella, pues, hay que decirlo, no hay roca cerca, así que sería un punto desfavorable de la ubicación. Pero en todo lo demás, es un excelente lugar para base. Por cierto, casi se me olvidaba, al estar tan cerca de la anterior ubicación, también vamos a poder capturar los demás pals principales, que son el miquito, la ardilla, la oveja, y bueno, todo lo que realmente necesitamos. La siguiente ubicación estará un poco más hacia la derecha, cruzando el mar, pero perfectamente pueden ir a pie, y será en la siguiente isla. En las coordenadas. Como se dan cuenta, será el terreno que está entre el arco de enfrente y el arco de atrás, es bastante plano, y aparte de eso, tienen un montón de madera. Obviamente también van a tener piedra y una que otra mena de metal, además que también van a tener otros materiales especiales, pues si se van por todo este camino hacia el fondo, van a llegar a una cueva. Pero no solo es eso, porque aquí también van a tener un cofre, también van a tener menas de pallium, como les había dicho, la entrada de la cueva, y como cereza del pastel, también van a tener un árbol el cual da frutas de técnicas, para que sus pals aprendan nuevas habilidades y queden más poderosos que antes. Ahora bien, ¿qué sería lo malo que tiene esta base? Pues como se dan cuenta, no hay mucho mineral de metal realmente, con lo cual tendrían que hacer una segunda base específicamente solo para farmear este recurso. Y lo segundo, es que también tienen que defender muy bien esta ubicación, porque las invasiones llegan por todas partes. Pero bueno, eso sería por la parte de las cosas malas, y ya vieron las buenas, así que ya decidan ustedes qué tal les parece esta zona. Pasamos a la siguiente ubicación, que será desde la zona inicial, yendo hasta la torre del sindicato de Reine, donde está el primer boss que deben enfrentar. No exactamente ahí, sino a la izquierda de ese sitio, y me refiero a esta zona de la iglesia. Justo aquí enfrente vamos a tener un teletransporte, y aparte de eso también ya una estatua para mejorar a nuestros pals y a nuestro personaje, con lo cual ya por lo menos se van a ahorrar el material de una estatua. Por otra parte, detrás de la iglesia van a encontrar un montón de menas de metal, así mismo como un montón de árboles. También van a tener un cofre, y sobre la punta de toda esta roca van a encontrar un huevo. También pueden hacer una pequeña variación de la base, y es colocarla a la izquierda, pues hay un terreno gigante que es totalmente plano. Y no solo eso, aquí sí van a tener piedra, obviamente árboles, y eso sí, no habrá mucho metal. Pero bueno, si es por eso, un poco más arriba van a tener demasiado metal. También van a tener un pequeño cofre, y por si fuera poco, a la izquierda, pasando el río, tendrán un campamento enemigo, el cual ya saben, si liberan al Pokémon que está enjaulado, es tuyo. Dije Pokémon, eh, Palwar. Hablando de Pals, también van a encontrar a uno de los mejores, que es el Vixie, que es este perrito de aquí. Créanme que es muy bueno para el inicio, incluso para medio de juego. Ahora, si se van por todo el río, también van a tener varias menas de Paldium, un pequeño huevo, y además, en la parte de arriba, el respawn del Penking, uno de los jefes de área que también pueden capturarlo, y es excelente Pal. Que de hecho, como se dan cuenta, por la parte de Pals, no va a haber ningún problema, porque igual tienen a la ardillita, al Dinosom, que también sirve para talar, e incluso las cauritas que sirven para sembrar. La siguiente ubicación se podría considerar que no está tan cerca de la zona inicial, sin embargo, sé que sí pueden ir caminando, y solo tendrán que cruzar un poquitico de mar. De igual manera, les dejo las coordenadas que son, menos 115, menos 542. De una vez les digo que esta ubicación es una de las más grandes que yo he encontrado, y están super planas también, para que puedan hacer su gran base. Como ven, aquí van a tener piedra, van a tener también árboles, una que otra mena de metal por ahí. De igual manera, también tendrán los Pals principales, como los gatos o las gallinas. Y si siguen subiendo un poco más, también habrá otra zona bastante amplia y bastante plana. Realmente es que esta zona me gusta mucho para hacer una base amplia, porque como se dan cuenta, también a la derecha tienen otro terreno bastante plano. También tendrán una que otra mena de metal, así mismo como menas de piedra. Además, por la parte de minerales especiales, al fondo de esta zona van a encontrar un árbol lleno de frutas de técnica. Además, que justo frente a este árbol de técnicas van a encontrar un terreno enorme, y cuando dijo enorme, es gigante, y todo es plano para crear su base. Ahora bien, si exploran un poco más hacia el frente, van a encontrar un cofre, y justo a la izquierda, una entrada para una cueva. Por cierto, justo debajo del primer terreno que les mostré, también van a encontrar otra entrada a otra cueva, con lo cual esta zona tendría dos cuevas. Además de esto, por todo el río van a encontrar una que otra mena de Paldium. Y como ya se habrán podido dar cuenta, también van a encontrar los Pals principales que les van a ayudar a crecer la base. Ahora bien, vamos con los dos puntos malos que le he encontrado a esta ubicación. El primero y el más importante, aquí no van a encontrar mucho metal, con lo cual va a costarles un poquito crecer. Sin embargo, esto se podría solucionar creando una base minera, que si de hecho no saben de lo que les estoy hablando, en el comentario fijado van a encontrar el enlace a ese video. Y lo segundo es lo de la mayoría de todos los terrenos, tienen que fortificar la base para aguantar las invasiones que les vayan a llegar. De igual manera, me sigue pareciendo una muy buena base, y sobre todo por el terreno amplio y plano que tiene. Pasamos a la sexta y última ubicación, y al igual que en la anterior, también tendrán que caminar un poco. Sin embargo, esta vez no tienen que cruzar mar ni nada, simplemente ir por todos los caminitos sanos y salvos. Y es que básicamente tendrán que caminar desde la zona del inicio hasta la entrada de la quebrada, que es este teletransportador que está aquí. De igual manera, las coordenadas son "-65", "-427". Para comenzar, justo al lado izquierdo del teletransportador van a encontrar un cofre. Sin embargo, cuando ya se den la vuelta, van a encontrarse con un terreno bastante bonito lleno de flores moradas. Y es que aquí es donde está la opción número 1 para colocar su base. Y sí, les digo opción número 1 porque esta base se va a dividir en 3 pedazos, y ya verán ustedes cuál les gusta más. Como les decía, en esta primera parte llena de flores van a encontrar árboles, también van a encontrar menas de metal, una que otra piedra, y obviamente los pals principales que harán que su base crezca. Aparte de eso, también van a tener una base de enemigos. Y bueno, ya saben lo que significa. Van, liberan el pal, y ya es de ustedes. Algo especial que tiene esta zona es que si van por este camino, pasan por debajo de este puente de rocas, y llegan hasta esta otra cueva, van a tener a su propio comerciante del mercado negro. Y sí, ya sé que se pueden capturar y se pueden tener en la base, pero ¿para qué gastar pokeball si ya pueden tenerlo justo aquí? Además de eso, si se van por la parte de atrás del teletransporte, justo por este camino, van a llegar a una entrada de una cueva. Como les decía hace un momento, esta zona de flores es realmente la zona principal en donde la mayoría podría construir su base. Sin embargo, les dije que este terreno se dividía en tres partes, y es que si siguen subiendo por la montaña, van a llegar justo a esta zona plana. Como se dan cuenta, en esta ubicación no tenemos tantas menas de metal, sin embargo, lo interesante de esta ubicación es que las invasiones solo tienen para entrar por una sola vía. Así que si ustedes fortifican simplemente esta pequeña entrada, ya tendrían como tal libre la base de invasiones. Y tal cual como en la anterior ubicación, tendremos a la parte derecha una estación de enemigos, así que ya saben, tenemos dos ubicaciones de donde sacar pal totalmente gratis. Además, si se van para la izquierda, van a tener otra entrada de cueva, con lo cual ya tenemos dos cuevas y aparte dos campamentos enemigos. Por si se lo preguntaban, también van a poder encontrar palium por todo el río. Ahora vamos con la tercera parte de esta ubicación, y es que si se van por detrás de la montaña, por todo este camino, van a llegar al final a una mena gigantesca de metal. Así es, aquí también podrían poner una segunda base, si así lo quisieran, solo para extraer metal y vivir en las partes de abajo. Como recursos especiales van a encontrar un cofre, aparte de eso, un huevo, y si se van hasta abajo, hasta el suelo, también van a encontrar una entrada a otra cueva. Y es que si se dan cuenta, en este terreno lo van a tener todo. Una base para minar, tres cuevas, dos campamentos enemigos y todo el resto de materiales que les he mostrado. Que de hecho, si quisiera sacarle algún perro a este sitio, sería la zona inicial que está un poco retirada, pero eso sería lo único. Sin embargo, ¿esta zona es la mejor? Pues realmente no, pues ya todo depende de lo que ustedes quieran y cómo quieran jugar el juego. De hecho, si me gustaría saber en los comentarios a ustedes qué base les ha parecido la mejor, o si ustedes tienen también la suya propia, dejen las coordenadas en los comentarios. Y por si acaso lo necesitan, justo en este momento les está apareciendo un video con los mejores pals iniciales, para que puedan empezar su aventura con pie derecho. Sin más que decir, yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.